Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. San Mateo nos cuenta en su Evangelio que Jesús se encontraba en Galilea y saliendo de aquella región se retiró a la región de Tiro y de Sidón. No lo sabemos, pero lo más probable es que para descansar con sus discípulos. Tiro y Sidón que se encuentran al sur del Líbano, a orillas del Mediterráneo, a unos 50 kilómetros de la frontera con Israel. Y la tranquilidad que allí tenían se vio interrumpida por una mujer que supo de la presencia de Jesús en aquella región. Se trataba de una mujer sirofenicia, nos dice el Evangelio, pagana. Pero una mujer que nos dejaría un ejemplo maravilloso de oración, por su perseverancia y por su fe. El cielo se le había abierto ante los ojos, nunca mejor dicho, y vio la oportunidad de ser escuchada por aquel maestro de Israel, a quien no conocía, pero de quien había escuchado verdaderas proezas. No era por ella, era por su hija, que estaba atormentada por un demonio. Ningún médico había logrado curarla. Y allá como madre, nadie podía consolarla, nadie ayudarla, hasta el momento. Pero, ¿quién era ella para pedirle nada a aquel maestro de Israel? Como buena madre y tratándose de su hija, no dudó en acudir a él. En esto nos cuenta San Mateo, una mujer cananea, sirofenicia, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo, Ten pidad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Jesús, ¿cómo la mirarías y cómo la escucharías? Esas palabras entrarían hasta el fondo de tu corazón. Ten pidad de mí, no por ella, sino por su hija. Si para eso has venido a la tierra, si no haces otra cosa más que tener pidad y compasión. Tú y yo haremos oración, no en la medida en que nos propongamos hacerla, mira a esa mujer, sino en la medida en que seamos conscientes de que tenemos necesidades en las que sólo Jesús puede ayudarnos. Jesús, ¿y tú eres consciente que las tienes? Jesús, hazme ver que las tengo. Madre mía, que lo vea. Que no me considere autosuficiente, porque sólo así acudiré en oración a tu hijo y dejaré que tu hijo me pueda ayudar. Nos sigue contando San Mateo, pero él no le respondió palabra. Como tantas veces haces conmigo cuando acudo a ti. Señor, muchas veces esperas porque haces que nuestro deseo aumente y después nos puedas dar más de lo que inicialmente te pedíamos. Sus discípulos acercándose le rogaban, concédselo porque viene gritando detrás de nosotros. Y tú sigues esperando con paciencia. Y yo me impaciento. Y tú esperas porque sabes que es lo que más nos conviene. Él respondió, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no obstante se acercó, se postró ante él y le dijo, Señor, socórreme. Así es como se conquista al Señor, por el corazón. Él respondió, Mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella sin darse por vencida, conformándose con un poco de su bondad, reconociendo su señorío sobre las cosas, le contestó, Sí, señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Que te suceda conforme a tus deseos. Los deseos hechos realidad. Y con la espera, unos deseos cada vez más grandes, más gordos. Un antiguo autor espiritual hablaba de un campesino al que nos parecemos con frecuencia cuando hacemos oración. Había recibido la noticia de que sería recibido en persona por el rey. Era la oportunidad de su vida. Podría presentarle con sus mismas palabras su petición, pedirle lo que quería, seguro de que le sería concedido. Llegó el día y el buen hombre, emocionadísimo, se acercó ante la presencia del rey. ¿Y qué le pidió? Un quintal de estiércol para sus campos. Que son unos 45 kilos. 45 kilos de estiércol. Era lo máximo en lo que aquel campesino había logrado pensar. A veces así, con unas miras tan pequeñas, nos dirigimos a Dios. A nosotros nos mueve a hacer un favor el sentimiento. Muchas veces. A Dios le mueve la fe. La confianza con la que le pedimos. Y mira, si lo hubiese concedido aquella mujer sobre la marcha, habría sido un milagro más. Ahora, por esa espera por la que le hizo pasar al Señor, esa mujer es un ejemplo para todos de perseverancia en la oración. Y fue objeto de un doble milagro. Porque su hija se curó. Y ella creyó. Una de las primeras creyentes procedentes del paganismo. Una mujer predecesora en nuestra fe. Es todo un ejemplo de perseverancia en la oración y todo un ejemplo de fe, de confianza en Jesús. También los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Con gran humildad reconoce su indignidad, pero también reconoce con esas palabras la gran compasión del Señor. Y efectivamente lo consigue. Consigue que unas migajas alimenten desde entonces a todo aquel que tenga necesidad de compasión o de fortaleza. Es Cristo en la Eucaristía. Jesús, te ofreces, te regalas, te adelantas escondido en esas migas de pan a cualquiera que tenga necesidad cada día de nuestra vida. ¿Cómo le cambió la vida a aquella mujer su encuentro con el Señor? ¿Y cómo nos irán cambiando a ti y a mí estos minutos que procuramos pasar a diario con el Señor? Iremos experimentando una confianza en el Señor cada vez más grande y con la confianza la paz en nuestro interior ante lo que nos pueda suceder. Un sacerdote al regresar a su casa por las mañanas después de celebrar la misa pasaba por un kiosco y compraba la prensa. El kiosco lo llevaba un matrimonio del que poco a poco se fue haciendo cada vez más amigo. Durante unos días encontraba solo a la mujer atendiendo el kiosco y le preguntó por su marido. Ella se puso muy triste. Había dejado de atender el kiosco porque le habían diagnosticado un cáncer y lo tenía ya muy avanzado. Se ofreció para ir a su casa y estar un rato con él. La mujer se lo agradeció. Este sacerdote comenzó a hacerle visitas con regularidad y le fue ayudando a sobrellevar la enfermedad confiando mucho en Dios. Le animó a hacer oración y le fue llevando a la comunión. Un día al llamar a la puerta la mujer le dijo que su marido se encontraba muy mal. Llamó a la puerta de la habitación entró con delicadeza se acercó a la cama y vio que lloraba. Al sentarse junto a la cama el enfermo le dijo estoy rezando y le estoy diciendo a Jesús Jesús te quiero no porque me cures te quiero porque te quiero. La enfermedad evolucionaba pero en su interior muchas cosas habían ido cambiando. Ahora afrontaba la misma enfermedad pero con una gran paz en su interior sabiendo que estaba en los brazos de Dios. te quiero no porque me cures te quiero no por lo que me des te quiero porque te quiero por ser quien eres. hoy aprendemos a perseverar en la oración y aprendemos que la oración siempre da fruto el fruto de una confianza grande en nuestro Padre del cielo y nuestra Madre Santa María te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí ¡Gracias!